Viento norte ¿Qué traes para mí? Viento norte ¿Qué traes para mí? Tengo el agua en la hoguera Y un cielo abierto Pa' contemplar Ese chino revuelve la tierra Pa' te amargo Pa' despertar Viento norte ¿Qué traes para mí? Viento norte ¿Qué traes para mí? Hay un camino que espera Entre montañas y manantial Cabalga la noche serena En su silencio e inmensidad Viento norte ¿Qué traes para mí? Viento norte ¿Qué traes para mí? Me enredo en tus manos de tierra Me desenredo en tu sabor frutal Mi alma no desespera Mi alma no desespera Florece, florecerá Viento norte Viento norte ¿Qué traes para mí? Viento norte 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 Viento norte